¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos comenzando el segmento informativo del área de prensa del municipio de Paso de los Libres, libres en tres minutos. El Intendente Municipal, Dr. Martín Ignacio Azcúa, inauguró la cooperativa textil Umetex, uniendo manos emprendedores textiles. La misma surgió del trabajo en conjunto entre emprendedores y el municipio de Paso de los Libres a través de la dirección de producción y microemprendimiento. Somos un grupo de personas que tenemos la idea de juntar talentos para formar como una sociedad, como una empresa, donde cada uno tiene en su espalda la responsabilidad de guiar y ayudar a los compañeros si es que no puede o no conoce. Empezar para dar trabajo, crear trabajo hacia los demás y para nosotros mismos. Soy costurera, trabajo desde mi casa. Hago uniformes, guardapolvos para jardín, chaquetas, cambio cierre, trabajos diversos, digamos. La creación de la cooperativa me parece muy buena. Es una idea excelente. Va a dar muchos puestos de trabajo, así que está muy bueno. Sin el municipio no se hubiese podido hacer. Hemos instrumentado lo que es la creación de Umetex, Unión de Manos Emprendedoras Textiles. Es una forma de dar apoyo a los emprendedores a través, en este caso, de lo que es una cooperativa. De alguna forma, incentivar la producción, a los pequeños emprendedores, a aquellas personas que también necesitan de la mano del Estado para poder emprender un sueño, que muchas veces es un trabajo, una empresa familiar, y para eso está la Municipalidad de Paso de los Libres. El municipio de Paso de los Libres realiza la preparación de suelo a agricultores locales, los cuales pueden vender toda su producción en la feria de emprendedores de nuestra ciudad. Estaba agarrando la tierra para poder plantar la sandía, el zapato. Nos salía como 5.000 pesos, y para uno ya es pesado. Y ahora con esto no, porque ya no va al municipio y nos alivia esa parte. Como siempre nos ayuda, recibimos semillas, y bastante nos ayuda, bastante bien. Los productos que se producen, vendemos acá en el mercado libre, en la feria, la importancia de esos productos es que vienen más sanos, más naturales, ellos prefieren más eso. Estamos en quinta sección Palmar, donde la Dirección de Producción asiste a los productores locales con la preparación de suelo, el comúnmente llamado arado. Ya son fáciles 30 productores locales que estamos asistiendo. De acá nos vamos a la quinta sección Ombusito, después al barrio Zona Aeropuerto, asistiendo a todos los productores para que ellos puedan realmente, con esta preparación de suelo, lograr hacer crecer su producción. El municipio de Paso de los Libres embelleció la fachada histórica de la Biblioteca Popular Sarmiento. A través del trabajo del personal de obras y servicios públicos, quienes trabajaron ardua y delicadamente para revalorizar la fachada de la histórica Biblioteca Popular Sarmiento, lugar de eventos culturales y del saber. Como vimos, hubo esta inauguración de las obras del frontpicio, el piso, el suelo y la iluminación. Creemos que la única manera de seguir adelante es siempre contando con el apoyo de la comunidad, de sus jefes comunales y de todas las personas que quieran acercarse para contribuir modestamente con el engrandecimiento de algo que hace al acervo cultural de todos los libres. Esto fue todo por hoy. Es un producto del área de prensa del municipio de Paso de los Libres, libres en tres minutos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!